En tu cielo dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte Toda la voluntad es un mar, mi playa la vereda constante Caos en la tierra, paso una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan Espero que aclare el tiempo corazón, espero un trueno de voz Cuando el mundo corre sin dignidad, son los juegos que merecen jugarse Que si los pueblos y hasta amantes, de distancias ya se parten Cerremos sin jugar Caos en la tierra, paso una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico Caos en la tierra, paso una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico La tierra es un defecto hermoso, lleno de animales Un milagro común Un milagro común Somos la montaña, queremos un mañana, rayo de luz Caos en la tierra, paso una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón Solo ve plástico Solo ve plástico 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 Plástico